Bueno, ya estamos de regreso de nuestros compromisos comerciales y a los que vieron la nota anterior recordarles que hay sitios también donde hay intersección de parte de Dios y del Espíritu Santo para eliminar estas cosas. Hoy nos acompañan nuestros invitados especiales, la agente Gracie Martínez y el clase GUT de la Policía de Jefatura de Santa Ana. Gracias por estar de nuevo. Cuéntame cómo va el trabajo porque ya mañana empieza este bonito evento. Creo que sí, nuevamente, muchísimas gracias por esa hermosa invitación que usted nuevamente nos está dando. De parte de lo que es la Policía Nacional, como dice usted, ya, como dicen, todo tiene su principio, también el final. Pues déjeme decirle que fue muy efectiva y muy considerada y muy, como dicen, considerada por parte de los padres. Les agradezco muchísimo a todos. Hicimos todo lo que es el recorrido a lo que serán las inscripciones. Recuerda la primera invitación que usted nos hizo, que íbamos a llegar casa por casa, incluso a las personas que nos estuvieron llamando al teléfono que mi persona facilitó. De igual manera, pues se las atendió también. Se les explicó a cada uno de los familiares y también déjeme decirle que son dignos de felicitarlos porque hubo muy buena química con sus hijos. Y eso se les explicó determinadamente cómo iba a funcionar el campamento y de igual forma, pues fueron aceptables también. Clase, usted hizo este acompañamiento. Obviamente es muy importante para el trabajo que ustedes ejecutan de rutina. Sí, primeramente, gracias a Dios y por esta oportunidad. Este, déjeme decir que yo trabajé en el programa más de tres años. O sea, lo conoce bien. Es un programa que yo lo conozco. Es muy, es un programa que es muy beneficioso, más que todo para los niños que vienen saliendo a esta sociedad a enfrentar la realidad de la vida, ¿verdad? Cuando uno es niño, recuerde que todo es bonito, todo es color de rosa, ¿verdad? Pero créeme que esta gente, mi compañera Gracie, y su equipo tiene un gran equipo de trabajo, ¿verdad? Como decimos, nosotros no solamente estamos para ejecutar lo que ya está hecho, sino también a una prevención a futuro, ¿verdad? Es un trabajo que realiza día en día, ¿verdad? Y sí, ahí estamos. Mañana inicia ya el evento, ¿verdad? Y ya estamos preparados, como le decía mi compañera, ¿verdad? Que le agradecemos a los padres por nuestra aceptación, ¿verdad? Y estamos para servirle. ¿Cómo, para hundear un poquito en la aceptación, mientras vemos imágenes del trabajo que ustedes han estado desarrollando? Creo que aquí es... Es una proyección comunitaria, usted puede ver, recrear, 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 en temporadas, ¿verdad? Donde los niños están en lo que son las... Las clases. En las clases, o están en periodos de Semana Santa, están en un periodo del Día del Niño. Siempre compartimos esa emoción con ellos, estamos, como dice el compañero, somos un equipo, y la Policía Nacional, pues, estamos para eso, compartir con ellos. Aquí es pura diversión en esto. Es pura diversión. Me está acomodando como ganas de irme a meter a mi piscina, a jugar... Mira, esa es una pintura, esa es una belleza. Los niños les aseguro que solo van a ser dos días, pero dos días que ellos lo van a disfrutar al cien por cien. Esto para puntualizar y recordarle a los que todavía no se han inscrito, ¿pueden inscribirse ya mañana, por ejemplo? Ya no. Ya no. Ya todo esto, ya las fichas ya están llenadas, recordemos que... Ay, ¿cómo vamos a participar nosotros dos con el clases y no estamos en crédito? Ahí ya está. Pero se llama voluntarios. ¡Ah! Vamos a ser como voluntarios, porque recordemos que desde el principio yo le dije a usted que solo éramos cien niños participantes. Y ya están. Incluso me han estado hasta llamando continuamente y la verdad que no hay que mentirle, ¿verdad? Porque ya espacios ya no hay, ya todo esto ya se fue escaneado, porque recordemos que a cada uno de los niños se les vienen premios. Y conforme a la aceptación que hubo parte de la familia, de los padres, pues los niños van a estar muy beneficiados. Dos días. Dos días. De juegos y de entretenimiento. De juegos, diversión, comidas, premiaciones y sobre todo aquella confiabilidad que vamos nosotros a poder aceptar a ellos. Todo esto en el parque de San Francisco. Todo eso se va a ver acá o lo que es en el parque central, como ahí se enfrente a lo que es la estación policial. Como decía él anteriormente en mi clase matuta, ¿verdad? Que toda la zona va a estar perimetrada, cerrada, con seguridad. No va a haber ningún problema, ¿verdad? Incluso el padre que quiera asistir, también acompañar a sus hijos, puede hacerlo perfectamente. Porque recordemos que el llegamiento de paro no se puede desatender. No solamente porque estemos nosotros, ¿verdad? Cuidadito. Entonces lo esperamos también a ellos que estén con sus hijos también. Bueno, parte del medio de comunicación. Vamos a transmitir en el horario del segmento de este noticiero, pues alrededor de 15 minutos, tiempo aire. Completamente en vivo para difundir este bonito evento que sin duda tengo la plena convicción. Va a ser de mucha alegría para los jóvenes. Claro que sí. Así esperamos en Dios también. Clase, obviamente esto, como hablaba usted, tres años trabajando en este bonito proyecto. A veces no sé si quisiera uno retirar de ellos. No sé si a la gente cree y si le pasa lo mismo. O sea, porque es bonito trabajar, hacer este trabajo lindo. Sí, es un trabajo que recordemos que todos tenemos una historia, una infancia, ¿verdad? En donde vivimos la paz, la armonía, ¿verdad? Nada más que ya hace como 10 años atrás que las cosas se han cambiado. Los niños ahora usted no va a ver en la mano como hables ni trompos, ¿verdad? Y son juegos tradicionales que nosotros realizamos. Realizaba yo, mi persona, y gran equipo que tiene Greicy. Greicy ha jugado a Jackson. Sí, sí. Se jugó Jackson, ¿verdad? Y déjeme decirle a la población en general que en estos días vamos a estar realizando unos eventos, ¿verdad? De Cine Calle. Voy a coordinar con la compañera aquí presente, ¿verdad? Pero por su digno medio le vamos a estar avisando, ¿verdad? Cualquier evento que llegaremos a tener, ¿verdad? Y entonces... Cine Calle, con solo interpretar la palabra, asumo que va a ser películas en la calle. Exacto. Ahí con palomitas y ahí vamos a coordinar nosotros. Qué bonito, mira. Se pone aquí en la colonia. En la colonia más sitiada, la que está cerca de Molineros y que va a dar acceso a la esquina. En esos lados vamos a estar coordinando. Cruza más gente. Sí, sí, sí. ¿Sería nocturno, clase? Sí, nocturno. La mejor película, la más punteada ahorita, ¿verdad? Bueno, hemos hecho en tela, ¿verdad, Gracie? En tela, en ceiba, en lugares conflictivos, ¿verdad? Donde los niños antes no tenían aquella confianza de decirle a un policía, hola, mi amigo. Y ahora los niños cuando ven a ellos, salen de sus casas, corren detrás de uno y abrazan. Y aquella confianza, ¿verdad? Lo demuestra uno, ¿verdad? Y anteriormente eso no existía. El niño al ver a un policía, se metía en la casa, ¿verdad? Sí, con miedo. Sí, sí, sí. Obviamente, Gracie, hemos visto ya el trabajo suyo en el municipio de La Masica, ya había visto parte de este trabajo. A mí me fascina mucho la ideología y la orientación del mismo. Y obviamente, pues, el apoyo total de este noticiero, créanme que va a estar siempre anuente. Pues de mi parte, ¿verdad? De mi parte de la Policía Nacional, les agradecemos muchísimo por esos espacios que usted nos está brindando. Y de igual manera, para que la población vea, ¿verdad? Lo que nosotros realmente estamos haciendo y que, pues, los invitamos. De igual forma, ¿verdad? El día de mañana, pues, día pasado, vamos a estar con esos bellos bebés, compartiendo la alegría, la emoción, la armonía, la paz en familia. Y de igual, ¿verdad? La familia también está muy invitada. Lo que sea, la madre o el padre que quiera acompañar a su bebé, está también totalmente invitada. Una pregunta curiosa, ¿ganan los elementos cuando participan? Ahí vino que estaba en atletismo y al listo, como para, ¿así? Sí, sí, sí. ¿Le dan a fondo? Acuérdense que uno tiene que dar el ejemplo. Sí. Entonces, uno se pone en esa posición y tenemos también que jugar, porque eso es lo que hay que hacer, la empatía contra lo que es ligamiento policía-comunidad. Y en ese caso, pues, es policía con el niño, ¿verdad? Para que el niño vea que también estamos nosotros en esta etapa de ellos también. Bueno, les agradecemos su tiempo. Mañana estaré, ¿a qué hora arranca mañana? Tenemos la prevención de las 8 y 30 de la mañana, a lo que es las 4 de la tarde con 30 minutos. El día viernes sería... El primer segmento, sí. El día viernes serían premiaciones y los demás juegos. Sí, el viernes sería lo que es el campeonato de fútbol y a su vez, pues, ya en horas de la tarde, tipo 1 de la tarde, 2 de la tarde, ya serían lo que son las elecciones de las premiaciones en conjunto, lo que son los equipos. Porque van a haber equipos de 4 divididos en 25, y pues, vamos a estar en las competitividades, ¿verdad? Bueno, les agradecemos, agente Greicy, clase GUT, un placer tenerlos acá. Esperamos, pues, que no sea... Que sea más seguida esta visita, ¿verdad? Para proyectar este tipo de eventos tan beneficiosos para la comunidad infantil de nuestra... De repente no tienen cómo divertirse y este es un bonito momento para hacerlo. Gracias. Gracias.